Música Y ahora que se ha ido, que ya no está conmigo Mi vida no es igual, no tiene más dolor Los cielos se han nublado, mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo entender Pero si se arrepiente, aquí está mi presente Para darle mi amor, para calmar su ser Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo entender Pero si se arrepiente, aquí está mi presente Para darle mi amor, para calmar su ser Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve te lo pido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Muchísimas gracias queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos O sea, hasta otro momento no me lo solicitan, chau